Este es un informe especial. Este es un informe especial. Bueno, es la una de la tarde con 45 minutos, Patricia, Alejandra. Tenemos en pantalla, los muestros, está con nosotros en la línea a través de Vía Zoom, ya que ambos están en Estados Unidos, el señor Juan Flores, que es de la Fundación 15 de Septiembre. Y también hoy, a través de las redes sociales, ha hecho una denuncia pública el señor Isaac Dubón, que ambos son defensores de la comunidad migrante allá en los Estados Unidos. El señor Isaac hizo una aseveración a través de su cuenta de equis bastante delicada. Al asegurar que el señor Juan Flores está extorsionando, está estafando a muchos con nacionales, mostraba algunas imágenes que las posteó a través de sus líneas en las cuentas de equis, de pagos de 250 dólares, 280 dólares, 500 dólares. Entonces, por ello, como canal del balance, tenemos a ambas personas que se han contactado con nosotros para que le escuchemos. Si bien es cierto, Pati, en los consulados, más que todo en el de Estados Unidos, es donde se dan más denuncias de temas que tienen que estar pagando para una cita, que tienen que estar pagando para un pasaporte, que hay tráfico de citas, porque el sistema nuestro no es un sistema avanzado con el tema de las citas. E incluso en esta administración de la presidenta Xiomara Castro, muchos funcionarios ya no están en la Cancillería de Honduras, porque se inició un proceso de investigación. Pero el tema que nos trae hoy son estas imágenes que usted muestra, que quien las hizo públicas fue el señor Isaac. Voy a iniciar con usted, Isaac, y espero que este diálogo lo podamos tener de altura entre todos los que estamos acá, tanto Patricia Alejandra, su servidor, y ustedes dos que tenemos acá a través del Zoom. Bueno, primero escucharle a usted, Isaac, en qué fundamenta su denuncia en tildar de extorsionador al señor Juan Flores de la Fundación 15 de Septiembre a través de las imágenes que usted ha subido a su red social X y que es la que estamos mostrando en esta imagen, y que se active la comunidad hondureña en los Estados Unidos a mandarnos mensajes si es cierto que están siendo víctimas de estafa, no por el señor Juan Flores, sino por cualquier funcionario de los consulados nuestros allá en los Estados Unidos, y que piden coimas, que piden billete para agilizarles una cita, para conseguirles una cita, para conseguirles un pasaporte, porque hasta donde tengo entendido, se pagará quizá el tema del pasaporte, pero no el pago de una cita. Inicio con usted, el señor Isaac Dubón, que se encuentra en Miami, Estados Unidos. Sí, muy buenas tardes, licenciado, a usted, al señor Juan Flores, a todos los que están ahí, agradecerles estos espacios, a HCH también, porque creo que es importante tener este tipo de foros y poder, lógicamente, aclarar las cosas. Es lamentable que, pues, en esta ocasión sea a través de esta denuncia que hemos recibido por parte de un compatriota en donde publiqué el video y en donde él aduce de que el señor Juan Flores ha estado pidiéndole 800 dólares por buscar su hijo en las cárceles de los Estados Unidos. Mire, hemos tenido un problema muy grave con esta fundación. Quiero decirles que yo fui una de las personas que ayudó al señor Juan Flores en los inicios a conseguirle ayuda económicamente a formar su plataforma y que, lamentablemente, el señor Juan Flores tomó un rumbo diferente al que nos vendió en aquel momento, porque nos habló de una fundación que iba a ser sin fines de lucro, a política, que no se iba a involucrar en asuntos políticos, en asuntos de edad, sino que era meramente para trabajar en la comunidad. Hoy vemos a un señor Juan Flores sumergido completamente en la política, pidiendo a la gente dinero para ir a hacer lobby a Washington para cuestiones políticas, cuando la fundación no fue creada para eso. Segundo, nos enteramos de los antecedentes que el señor Juan Flores tiene desde el 2008 en Honduras, que está siendo buscado por las autoridades y creemos que Juan Flores no puede estar representándonos ni hablando a nombre de los hondureños cuando tiene un problema legal, tiene una orden de captura, su visa fue cancelada por la Embajada de los Estados Unidos y él denuncia al general Roda Gamero de que estaba aliado en aquel entonces con la Embajada de los Estados Unidos y que por eso le quitaron la visa. Son cosas que a nosotros verdaderamente como inmigrantes no tenemos por qué estar metidos. Isaac, hablando específicamente del documento, del documento que usted ha mostrado hoy, usted dice que recepcionó una denuncia de otro con nacional de que el señor Juan Flores está pidiendo dinero para qué. No solamente esta denuncia, tenemos varias, esta es una de muchas que van a ir saliendo. Este caso en específico es de un señor que llamó a la fundación para pedir y ubicar su hijo que estaba detenido, estaba en un centro de detención y el señor Juan Flores le ofreció que él iba a buscarlo, que él iba a encontrar un abogado y el señor le envió 750 dólares, ahí está el cele, ahí están las capturas, está el número de él, la fecha, la hora y todo. Y creemos que esto no se debe hacer. Otra de las cuestiones también que cada persona que llama a la fundación se le pide una colaboración porque la fundación necesita para papel, para lápiz, para pluma, para viajar, etc. Entonces, o es una fundación para ayudar o es un negocio. Entonces, verdaderamente ese es el punto de la situación. Nosotros estamos meramente muy indignados con esta situación y creemos que esto no se puede seguir dando. Bueno, ahora tenemos también al compatriota Juan Flores. Los saludos con el mismo respeto a ambos. Don Juan, he tenido la oportunidad de escuchar algunas de sus intervenciones aquí en este medio de comunicación y otros. Me parece que es una persona que también hace una labor importante, al igual que Isaac, al igual que otros que defienden a los migrantes que han sido abandonados por las autoridades a lo largo de los años, no de ahora, no de ayer, sino de siempre. Don Juan, esta acusación que hace el señor Isaac es una acusación bastante delicada donde involucra dinero. Él ha mostrado estas imágenes, pero queremos escuchar cuál es su versión como medio del balance. Reitero, nos interesa escucharles a ambos para que el pueblo hondureño se dé cuenta porque qué feo que sea la red social la que sirva para derimir este tipo de situaciones. Don Juan, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todo el pueblo hondureño y nuestra diáspora que nos mira. Para ponerlo en contexto, licenciado, yo soy Juan Flores, presidente de la Fundación Quintimbre, una organización de sociedad civil. Soy director de una organización de sociedad civil, el cual estoy teniendo acoso de parte de la Cancillería y de parte de algunos funcionarios y no solo funcionarios, sino que algunos colectivos del gobierno para poder desacreditar la labor que estamos haciendo nosotros dentro de los Estados Unidos para la protección de nuestra diáspora hondureña debido a que se le están violentando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos, por diferentes acciones que nosotros ya hemos denunciado. Usted puede colaborar todo esto que le estoy diciendo por medio de las redes sociales del señor que hoy está aquí presente y usted va a ver que en todas sus redes sociales se ha dedicado a calumniar, a infamar, a insultar, a insultar a mi familia, a insultarme a mi persona y todo. Nosotros pues no podemos actuar todavía de esto porque hay un proceso de investigación por temas muy delicados. Yo soy asilado político dentro de los Estados Unidos, pero también soy presidente de una organización de sociedad civil. ¿Qué es lo que sucede con el tema que ahora están mencionando? Como fundaciones, como organizaciones de sociedad civil, con personalidad jurídica dentro de los Estados Unidos, pagando nuestros impuestos en Ayarres y todo legalmente constituido, pues las fundaciones, como cualquier organización o partidos políticos piden donaciones, al cual se refieren estos donaciones. Pero viniendo al punto exacto del señor que estamos buscando, este es un tema que nos tiene muy preocupados si vamos allá porque es un tema donde vemos que la cancillería ha manipulado y ha coccionado a este ciudadano que nos buscó para que le ayudáramos a encontrar a su hijo, que él pagó un coyote para traer a su hijo adentro, a los Estados Unidos, pero está desaparecido. ¿Qué es lo que sucede, licenciado? Le dimos un contacto de un abogado para que con ese abogado le pudiera ayudar en Texas. Él se contactó al abogado, el abogado le negó la ayuda porque le dice necesita saber primero investigar dónde está, cuál es su número de alguien para poder nosotros actuar y así poder hacer un contrato. Él se contacta con la fundación y nos ruega, licenciado, que le ayudemos de por favor encontrarlo porque está desesperado y es entendible porque así hay miles de casos dentro de Estados Unidos porque la cancillería no está brindando su verdadero rol que es de proteger a los hondureños o tener un contacto a dónde localizar. ¿Qué es lo que sucede, licenciado? Se busca personas que lo encuentren. ICE se encuentra que ICE lo tiene, pero que hay un número, licenciado, hay un número que lo ha equivocado de teléfono. Nos hace saber las personas que están buscando, los paralegales que están buscando al hijo de este señor, se le transmite la información y el señor desesperado dice por favor, muévanlo, que vayan a buscarlo. Se remueven, licenciado. Buscaron los centros de detención, no lo encuentran en uno, en otro, en otro. O sea, buscaron prácticamente en 10 centros de detención y todavía no encuentran al hijo. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer nosotros como fundación a ver tanta desesperación? Le dimos el contacto directo a una autoridad del consulado de Houston, Texas, para que ellos se pongan en contacto con el ciudadano y le puedan ayudar, porque esa es la labor de los consulados. Porque nos preocupa que si está muerto o no, porque ICE dice que lo tiene, pero cuando se busca y se va a los lugares, dice que no lo tiene, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede, licenciado? Desde entonces, desde que se contactó con Cancillería, el señor jamás volvió a contestar, no me llamó, ni hizo nada, y ahora nos sorprende esta manipulación que está sucediendo. ¿Qué es lo grave aquí, licenciado? Estos pagos que estamos mostrando, don Juan, me escucha, don Juan, estos pagos que estamos mostrando en la pantalla, entonces usted dice que es un pago a un abogado que buscó a través de la fundación, no es un pago específicamente a la fundación. No, no es un pago a la fundación, licenciado, o sea, nosotros no tenemos recursos para pagar abogados, ellos lo saben, todo el mundo lo sabe. Esto es un pago que le hace a la gente para que lo busque y se lo encuentra, se le buscó, se le mandó la notificación, se le envió toda la información, es más, se le encontró, la persona que trabaja en esto, encuentra que tienen el número de teléfono erróneo del hijo y por eso no ha podido contactar. Se trató de buscarlo donde dijeron que estaba en el centro de detención, pero no está. ¿Pero cuál es lo delicado acá, licenciado? No sabemos si el hijo de él está muerto y si murió, pues murió en manos de ICE y ICE tiene que responder por esto con la Cancillería. Y si está detenido en un centro de detención, también es un problema, porque, licenciado, le dicen que no saben dónde está. Imagínese usted que un hijo lo tenga usted detenido y no sepa dónde está y cuando lo logra localizar, le dice que no está ahí, ¿en qué posición está? Entonces, esas son las flalencias que estamos teniendo con este tema de Hondureños. Y, licenciado, hay miles de hondureños detenidos. Nosotros ahora mismo acabamos ya de hacer un informe y una denuncia ante el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras y después vamos a elevar también acá dentro de los Estados Unidos, porque este es un tema muy delicado y que se los hemos hecho saber a las autoridades de Estados Unidos de que necesitamos más información los hondureños. Usted puede abrir las llamadas y va a ver que hay un montón de hondureños que no saben dónde están sus hijos, si están muertos, si están detenidos, a dónde están, qué atención les están dando. En cada centro de detención que hay en los Estados Unidos, licenciado, hay mínimo más de 100 hondureños que tienen 2, 3, 4 meses porque no tienen asistencia a consular. Aquí lo que me preocupa, licenciado, que la Cancillería, por medio de su funcionario, el consulado, ha actuado de una forma perversa a querer manipular a este señor al que anda buscando a su hijo y lo ha coaccionado para que este señor actúe de esta forma y no actúe así como quien dice con el coyote o con las mismas autoridades de carrería que eran zonas responsables. ¿Y por qué se da esto, licenciado? Porque no hay mecanismo, no hay piso de saber dónde están sus compatriotas que les puedan ayudar. Ajá, Isaac. Licenciado, licenciado, bueno, mire, primero, yo no tengo nada que ver con Cancillería. Yo no, o sea, yo no sé los problemas que Juan tiene con la Cancillería porque eso, vuelvo al punto, como la fundación se ha metido en cuestiones políticas que no tiene por qué estar una fundación sin fines de lucro a política metida en política. Entonces, ¿qué sucede? Mire el detalle que le voy a dar. Licenciado, el tema de hablar de política, licenciado, o lo que está violación de derechos humanos de nuestros compatriotas. Usted puede entender acá, licenciado, cómo está siendo manipulada esta gente porque están irritados por defender a nuestra diápora hondureña, licenciado. Si me interrumpe este señor no puedo hablar, déjeme hablar, yo le escucho a usted respetuosamente, le doy ese espacio, déjeme hablar a mí. Mire, es tan sencillo, yo trabajo y hago lo mismo que la fundación hace. Es que yo no cobro, Juan, va a dejar usted que yo hable o no hable. O sea, si usted va a hablar, entonces lo dejo hablar a usted, déjeme hablar a mí. Hablé con la verdad entonces el señor. Hablé con la verdad y aclare toda esta situación porque usted le está haciendo daño, daño a la comunidad. Entonces, entonces, mire, ¿sabe cómo yo encuentro a las personas que están desaparecidas o que están en centros de detención? A través de protección al migrante porque yo mantengo buenas relaciones con Cancillería y ellos me colaboran. Tienen buenas relaciones con Cancillería. Ellos me colaboran, pero que Juan no tenga relaciones por cuestiones políticas porque, mira, a mí me llamó el presidente del Congreso a las dos de la mañana diciendo que Juan lo está extorsionando, que quería dinero. Entonces, son cosas... El presidente del Congreso llamándole a las dos de la mañana. Un hombre llamándole a usted a las dos de la mañana y con la creibilidad que tiene Luis Redondo para que lo esté extorsionando. Por Dios, señores. Bueno, Usted ya sabe, pueblo hondureño, qué es lo que está sucediendo. Hay una campaña de querer desprestigiar, desacreditar a la sociedad civil aquí en los Estados Unidos que está defendiendo a los migrantes. Es protección, es protección al migrante la que se encarga de buscar porque ellos tienen acceso al Border Patrol y tienen acceso a ICE. Ellos tienen una base de datos en la cual y pueden colaborar de autoridad. Autoridad, no una fundación, por un lado. Por otro lado, la fundación no tiene que recibir ningún tipo de dinero para buscar a compatriotas. Ahí está el CLE. Isaac, usted sostiene entonces que estos pagos que se ven en la imagen, usted sostiene, Isaac, que estos pagos son cobros a la fundación 15 de septiembre. No sabe cómo funcionan las organizaciones. No deja, no deja hablar. ¿Por qué cerró su organización? ¿Por qué cerró New Generation? ¿Por qué la cerró? ¿Va a dejar hablar? ¿Va a dejar hablar o no? ¿Va a dejar hablar o no? ¿Va a dejar hablar o no va a dejar hablar? O sea, yo le he dicho espacio a ustedes, yo creo que lo más... Usted dijo una calumnia, señor. Hable. Yo no tengo... Hable. Hable. Precedentes, como dijo. Mire, usted está calumniando la fundación y los invita a todos que sigan sus redes sociales si usted cree que esto es de lo que se refiere de redes sociales. ¿Cómo usted pasa día y noche calumniando lo que nosotros estamos defendiendo? Imagínese, usted dice que es defensor de derechos humanos y defendiéndose los derechos políticos de nuestros migrantes. O sea, que solo usted o el gobierno no puede hablar de políticos. Usted está igual ¿sabe cómo? Como cuando vino el canciller al departamento de estado a denunciar de que nosotros somos políticos y no defensores de derechos humanos. Mire, y lo que hay, señores, que ustedes quieren callar a la sociedad civil y que usted realmente, tristemente, se ha puesto en una postura, señor, como le digo, yo tengo personería jurídica, usted no tiene personería jurídica para hacer todo esto. Mire lo que dice, yo no cobro. Tengo contacto directo con cancillería, o sea, que solo usted es privilegiado aquí en Estados Unidos. Los migrantes no tienen ese contacto en todos y solo usted. ¿Por qué las organizaciones de la sociedad civil no pueden ser? La lucha de ambos violaciones de derechos humanos, violaciones del funcionario del gobierno de Honduras. Y la lucha de ambos dice que por defensa... Y es una forma muy responsable en la que usted está actuando y le está haciendo daño a nuestra comunidad en no orientarla sino que todo es a nivel... Es que me llama la atención que ambos dicen...